La Administración Municipal de San Gil, por intermedio del titular de planeación, manifestó al informativo que los trabajos de mantenimiento sobre las vías terciarias de la jurisdicción concluyó. Las vías en San Gil estaban deterioradas y en la gran mayoría había obras completamente dejadas y decían los usuarios de la parte rural que había sitios por donde hacía más de 12 años no pasaba una máquina, una moto, una retro, arreglándole las vías. Eran verdaderamente trochas que existían en la mayoría de los sectores rurales. Las ejecuciones técnicas que se realizaron fueron específicas, aclara el vocero. Se hizo un perfilado, se hizo un cuneteo, se hizo un estabilizado, una nivelación de la banca y en sitios críticos. A la vez comenta que los dineros no alcanzaron para realizar más trabajos, en especial el llamado granulado, para el caso de la carretera San Gil Cabrera, hasta donde abarca la jurisdicción. Ese contrato ya se terminó, fueron 167 kilómetros donde se intervinieron, en la parte rural. Y la parte del afirmado se hizo con el rodillo, el vibro compactador, y se le echó material granular, pero el material granular no alcanzaba sino tres viajes por vereda. Entonces, en ese momento se escogían los sitios críticos de la parte de la vereda, donde prácticamente no, en esta época o a media lluvia, se nos fuese a afectar. En esas condiciones se manejó el contrato y así se terminó. El ingeniero comentó reconocer que hay sitios críticos en los cuales se levanta mucho polvo que afecta el ambiente, situación que lo arreglaría un aguacer constante. A la vez manifiesta que el mandatario local continúa en la búsqueda de más recursos para ampliar y terminar los trabajos similares.